Hola a todos. El día de hoy hablaremos del canal Distrito Comedia, anteriormente conocido como, Clásico Televisión. Muy bien comencemos. Clásico Televisión nació el 7 de mayo de 2007, con el objetivo de transmitir las series clásicas de Televisión bajo el eslogan El pasado no se olvida. En sus inicios emitió un amplio catálogo de series de entretenimiento en la que sobresalen las series cómicas de los años 60, 70, y 80 entre las que destacan Chespirito, Los Supergenios de la Mesa Cuadrada, El Show de los Polivoces, Las Aventuras de Capulina, Los Beverly de Peralvillo, El Show del Loco Valdes, Cachún Cachún Rara, entre otros. Muy bien, veamos algunos de sus bumpers y promos. Mi generación. Miércoles, 4.30 de la tarde, Clásico TV. El 26 de marzo de 1948, nació en la Ciudad de México, Jorge Ortiz de Pinedo, gran actor y productor. ¡Felicidades, Cándido! Un homenaje de Clásico TV. Para 2011 el canal comenzó con la emisión de series de los 90 y 2000. Sacando de la grilla a muchas series, destacando la eliminación de las series que no estuvieran en la categoría de comedia. Estos cambios se dieron con el fin de volver la señal, en sus términos más rentable. Finalmente para el 1 de octubre de 2012, Clásico TV finalizaría sus emisiones para ser reemplazado por Distrito Comedia. Ahora sigue, mis huéspedes. Bien, valeros, una vez más al programa que arreo... Tal y como lo dice su nombre el canal se dedicó a emitir las comedias producidas por Televisa, en sus inicios conservó un pequeño puñado de series de Clásico TV. Sin embargo para febrero de 2013 solo emitía las comedias de los 2000. Siendo las únicas excepciones. Cachún Cachún Ra Ra, Chespirito, y El Chavo del 8. Cabe mencionar que el 22 de marzo de 2014 la serie, Mis huéspedes regreso a la programación como un homenaje a Jorge Arbizu el Tata. Situación que se repetiría el 29 de noviembre de 2014 esta vez con la serie, Los Supergenios de la Mesa Cuadrada regresaría a emisión como homenaje a Chespirito. Actualmente entre las series más destacadas del canal se encuentran, XH Derbez, La Familia Peluche, Vecinos, Una Familia de Diez, María de Todos los Ángeles, La Hora Pico, El Chavo del 8 y Chespirito. Los cuales tienen la mayoría de horarios en la programación. Antes de ir a las conclusiones veamos algunos bumpers y promos. Estás viendo, XH Derbez, al finalizar, Una Familia de Diez. Este domingo en, Distrito, Comedia, Policía, Durmiendo con el Jefe, Una Treinta de la Tarde. Estás viendo, XH Derbez, al finalizar, Una Familia de Diez. Continuamos con, Medicazos, por XH Derbez. Clásico Televisión fue ideado con la idea de mantener en emisión las producciones clásicas de Televisa. Sin embargo algo que cabe destacar es que su programación fue dedicada al público más adulto que disfrutó de esos programas, más que al público joven. Este hecho le valdría una audiencia, no baja pero. Tampoco destacable. Ya que la mayoría de ese público no contaba con servicios de televisión paga. Algo que los ejecutivos no tomaron en cuenta y le achacaron el fracaso del canal a su contenido, razón por la cual cambiaron hacia centrarlo en comedias. Tras darse cuenta que el nombre del canal, nada tenía que ver con su enfoque se dio el cambio. Y pareciera ser que funcionó. Aunque si revisamos su programación actual veremos que se basa más en las comedias que en su momento de emisión fueron muy exitosas. Sin embargo en mi opinión la fórmula ya está muy gastada. A mi solían gustarme mucho varios programas de su grilla pero tras verlos tan seguido y de forma algo repetitiva ya no me dan ganas de verlos. Esperemos este canal varíe más la programación y no dependa enteramente de las producciones de Chespirito y Derbez. Con esto finalizamos el video, y les aviso que el siguiente será del blog y canal de 11 niños y también comentarles que los canales que sugieren para los análisis, los voy enlistando conforme los comentan así que estén al pendiente para ver la crítica al canal que pidieron. Y también pedirles que no se desesperen, si el que piden no se sube como el próximo ya a su tiempo lo verán. Muy bien tras aclarar esto me despido. Hasta la próxima. ¡Gracias!